Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha dicho su edad privada, cosa que no voy a repetir. No, si no me autoriza, no. No me autoriza. Está contando cómo se... ¿Quién conduce el programa? ¿Eh? ¿Quién conduce el programa? No, acá se... Se voy a decir una cosa. Es un programa colectivo, creemos en la colectividad y en la comunión de todos. Cosa que a usted le va a caer bien, ¿no? Sí, todo lo que sea social. Es un programa cooperativo, acá no hay individuos. Puedo ser yo un crack, pero queremos en todo. Interactuar entre las personas. Por eso. Bueno, bienvenido, ¿eh? Muchísimas gracias, Maldonado. ¿Cómo está midiendo mi amigo el señor Altamira? Decir, levantarle dos puntos, ¿eh? A nivel nacional, más o menos dos puntos. Levantarle dos puntos, te dije. Pero no lo hago yo, eso sí. Pero no puede medirte un hombre con tanta... Un hombre que viene de la mano de Chichegelo. Falta mucha campaña todavía. Así que yo creo que la izquierda va a ser... Esta elección va a ser una de las mejores elecciones históricas de la izquierda. Hay mucho voto de izquierda dando vuelta por el país. Y lo vimos en varias localidades ya, en varias ciudades, ¿no? O sea que yo creo que esta va a ser... La pelea abajo de todo el mundo, no te asustes. Yo creo que yo escuché cinco... En general lo que leí está en torno a eso, lo cual significa que para candidato a presidente tenemos la plenitud de los votos que en el 2013 tuvimos en las legislativas como punto de partida de la campaña. Porque esta es una campaña en la que se van a manifestar desplazamientos muy importantes de votos. Una vez que terminan las PASO, para dar un ejemplo, mucho electorado kirchnerista no vota al ganador. No van a votar a Scioli y probablemente, o seguramente no van a votar a Recalde. Entonces es un campo de disputa que nos permite crecer. A nosotros nos pasó en Salta. En el 2013 en las PASO obtuvimos en la capital el 16% y en la general es el 30%. Es un salto tremendo. Ganamos las elecciones en el distrito. Y eso se debe al desplazamiento de los votos. Las PASO son un globo. Junta cualquier cosa. Pero luego en las finales se nota cuál es la tendencia de fondo del electorado. Yo creo que te va a ir bien. Ahora, ¿importa que alguna vez que no seas nunca presidente? ¿Importa o no? ¿Importa la pelea? No, bueno, importa la pelea y las posiciones que se conquistan en las peleas. Por ejemplo, ahora tenemos en numerosas provincias uno, dos o tres diputados en el Congreso Nacional. ¿Importa eso? Y sumando de a poquito. Y entonces si vos encabezás una lucha de estas características y haces subir con esa lucha, y la de todos los compañeros, la presencia legislativa, indudablemente que se abre una tribuna para la izquierda enorme, que por otra parte estamos aprovechando muy bien. Nosotros intervenimos en todos los debates legislativos, no nos omitimos en ninguno, y lo hacemos en conexión directamente con los sectores sociales interesados. Por ejemplo, después de 23 años, el Congreso trató un proyecto de ley de Pitrola relativo a la indemnización a los trabajadores de YPF que ya estaba previsto cuando se privatizó. No, fue aprobado esta semana. Se aprobó. Fue aprobado esta semana. Sí, fue aprobado esta semana. Es decir que en un año de presencia del Frente Izquierdo en el Congreso reparamos una injusticia de 23 años. Bueno, eso te quería preguntar. ¿Cuánto tiempo lleva la pelea de la izquierda en un país capitalista? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? No, bueno, eso es muy flexible. Depende de las condiciones. ¿Cuánto hace que está el Partido Obrero en la Argentina? Y ya medio siglo. Medio siglo. Y ustedes pelean como si nada. Pero en distintas circunstancias, ¿no? Está bien. Porque todos sabemos que no van a llegar a ser presidente ahora. No, pero eso no es el punto. ¿Por eso? No, el punto es el siguiente. La vida de un país no es rectilínea. Y menos en la Argentina. Por ejemplo, después de un progreso importante en el movimiento obrero, en la izquierda, en el propio país, vino la dictadura militar. Con el retroceso de la Argentina, también retrocedió el Partido Obrero. Claro. Y cuando se va la dictadura militar hay que reanudar. Entonces presentar la vida de un partido como un proceso lineal. En el que uno dice, por ejemplo... No, no, pero para ilustrar a los que nos ven, nos escuchan. Y perdón. Como una... Sí. No, yo concuerdo con vos. Y con la caída del muro en el 89, 90, con la caída de la Unión Soviética, también decreció la izquierda. Digo, en momento... Bueno, ese es un fenómeno contradictorio. ¿Por qué? Porque por un lado, es un golpe a todo lo que el mundo entendía por izquierda. Sí. Pero nos refuerza a nosotros en la izquierda, que éramos opositores a esos regímenes políticos y hemos opositores al muro. Entonces, la autoridad que vos ganás, en un marco en que, en general, parece de retroceso, porque hay una gran ofensiva flexibilizadora del capitalismo, privatizaciones, derrotas, aún en ese marco, la autoridad política que ganás es imbatible. Yo hablaba no del Partido Obrero, de la izquierda en general. No, no, Macanudo, pero me interesaba subrayarte la contradicción para ver que en un fenómeno globalmente negativo, ahora voy a explicar por qué globalmente negativo, vos desarrollás también un elemento positivo, te mantenés firme en una coyuntura difícil y eso te propicia un facto. ¿Por qué digo globalmente negativo? ¿Está mal que haya caído el muro? ¿Está mal que haya caído este? No, no está mal. Pero lo tenían que haber derrocado a los trabajadores. Claro. ¿Se entiende? Quiero hacerte unas preguntas técnicas sobre eso, pero de manual, pero no te enojes. ¿Qué diferencia entre el Partido Obrero y el Partido Comunista? ¿Qué diferencia hay? Sí. Bueno, precisamente, nosotros somos un Partido Socialista y es un partido de la burocracia totalitaria rusa. Trotsky los calificaba de anticomunistas y esta calificación que puede parecer injuriosa se confirmó 100% porque todo el Comité Central del Partido Comunista es dueño de empresas privadas en Rusia. Él vio más lejos que nadie que detrás de un burócrata se aloja un futuro capitalista, un futuro apropiador de los medios estatales que la revolución nacionalizó y que la burocracia procura revertir el beneficio propio. Ustedes son trotskystas puros. Bueno, no sé lo que... Sí, yo sí sé, la diferencia con Lenin. Lo que vale la palabra pura es el sentido de socialistas. No. La diferencia con la esencia de la revolución, la que hizo Lenin o la teoría de Lenin, es que primero no fue la revolución burguesa que debía ser el primer paso. Esto te lo dice cualquiera. Fue una revolución cuando Stalin la tomó una revolución salvaje y tremenda. Ustedes eran trotskistas, ustedes eran el costado de esa revolución. ¿El costado? El costado de esa revolución, sí, el costado violento de esa revolución. Sí, no era el costado... El costado internacionalista de esa revolución. Sí, violento de esa revolución. No sé lo que quiere decir violento. Bueno, ustedes eran... No, quiero decir lo siguiente. Si en un país hay una guerra civil, ese país se envuelve en una ola de violencia. Sí. Ahí hay que elegir entre la violencia contrarrevolucionaria... Bueno, eso lo dijiste... O BROMS, asesinatos en masa, fusilamientos de campesinos, o una violencia revolucionaria. Pero no es que uno es violente y el otro es pacífico. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la revolución leninista y la de ustedes? No, no existe tal cosa. Sí, hay una diferencia muy, muy sutil. No, bueno, pero vos lo presentás de un modo... No, yo lo leí, ¿cómo lo querías saber lo que es? No importa, Mauro, permíteme que discrepe. Sí, claro. Vos lo presentás de un modo doctrinario, porque el tema es que en la sociedad que vivimos se engendran contradicciones que llevan a una rebelión de las masas populares. No hay que ir a Rusia, lo tuviste acá en el 2001. No, pero no vas a comparar la revolución soviética... Las rebeliones no son iguales. Pero Argentina en el 2001 salió a través del peronismo. Quizás la pregunta es por qué Argentina en el 2001 salió a través del peronismo y no a través de una opción de izquierda. Bueno, hay dos cosas. Primero, efectivamente no creo que haya salido detrás del peronismo, porque la consigna... No, no, yo no le dije detrás ni a través, digo, pero... A través. La asamblea legislativa elige un gobierno de origen peronista. No, no, pero la rebelión popular del 2001 tiene una consigna que la conocemos todos. Que se vayan todos. Que se vayan todos, que no vayan uno solo. Que se vayan los peronistas también. El valor que tiene esa rebelión popular es que cuando decanta, lleva al conjunto del país, especialmente a los trabajadores, una reflexión política que nos permite a nosotros ahora estar en el cuarto lugar de la preferencia popular, puntos más o puntos menos... ¿Para qué candidatura? Para la presidencial, detrás de los tres jinetes del ajuste. ¿Está cuarto, Raúl? ¿Cuarto o quinto? ¿Cuarto o quinto? Pero frente a una candidata de la centroizquierda, que como consecuencia del derrumbe de la centroizquierda, se va ella misma disolviendo. ¿Alguna vez pasó que el Partido Obrero tenga una muy buena elección en Salta, Mendoza, Neuquén, Capital Federal, entró a las PASO, no sé si es una muy buena elección? ¿Pasó que todo está al mismo tiempo? No, no, este es el fenómeno de ahora. Es el mejor momento del Partido Obrero. Claro, pero quiero agregar que, por ejemplo, en toda la zona industrial de Santa Fe, estamos en los dos dígitos. Sí. No es que estamos en el 2, 3 o 4. En Capitán Bermúdez, en el 14, en todas las comunas de la zona industrial. Y eso se ve también en la agitación social, sindical, en la inquietud sindical. Ahora te voy a hablar. No, pero yo preguntaba al Partido Comunista y después me quedé con alguna pregunta más. Siempre hemos estado en confrontación con el Partido Comunista. Bueno, la historia del Partido Socialista... No, ¿cuál es la diferencia, decime, por favor? No, el Partido Socialista tiene toda una historia. ¿Cuál es la diferencia con el Partido Socialista? Sí, la diferencia de idea, no de la historia. No, pero el Partido Socialista no es un partido que haya sido fiel a ninguna idea. Participó del golpe de la Revolución Libertadora. El Partido Comunista también. Sí, el Partido Comunista también. No es fiel a ninguna idea. Bueno, todos menos el peronismo participó. No, no, no. No, no, todos menos el peronismo no sé. Porque por algún motivo el golpe triunfó teniendo Perú una mayoría popular. Quiere decir que dentro del peronismo hubo alguno que coqueteó con la Revolución Libertadora y el primer presidente de ese golpe era un hombre colocado para hacer una paz con el peronismo. Está bien, pero no me cuentes, decime, ¿qué diferencia hay con lo que vos llamás doctrina del Partido Socialista? Pero la doctrina del Partido Socialista, formulada en 1896 en su fundación, no tiene absolutamente nada que ver con los subsidios de Wiener al Capital Sojero. Yo no hablé de ningún Wiener, no, yo hablo de Wiener. No, hablo de Wiener para referirme a la actualidad, como hablé de Juan B. Justo, para referirme al pasado. Le puse nombre y apellido a dos períodos históricos. Sí. No que me quiera ensañar. No, hablo de socialismo verdadero. En Cuba se dice que es un socialismo. Es interesante. Vos lo que planteás es que hoy el Partido Socialista es un partido pro-mercado, es un partido pro-grandes grupos de poder. Es la columna vertebral de los intereses agrarios en la provincia de Santa Fe de los sojeros. Pero eso es incuestionable. La privatización de los puertos, el control completo de ellos por el capital sojero, la subfacturación en ese terreno, la movilización contra la 125... O sea, que lo único que vale de la izquierda es que los trabajadores tomen el poder. Eso es... Sí. Eso es la esencia que responde a lo que vos estás diciendo. No. Lo único que podemos hacer es que los trabajadores estén en el poder. Si no, no hay izquierda. El objetivo de la izquierda es reemplazar el poder de la clase capitalista por el de los trabajadores. Eso dije. Lo dije de otra manera más brutal. No, no, Mauro. Porque primero hay que admitir, primero hay que reconocer que detrás de unas formas que son democráticas, constitucionales, Cristina peleándose con este y el otro, gobierna una clase social. Claro. ¿No es cierto? Sí. Esa clase social gobierna en función de sus propios intereses. Claro. Y hoy estén bromando a los trabajadores con impuesto a las ganancias o impuesto al salario, con no querer dar aumento de paritarias y pedir un decreto. Ustedes lo que proponen es... Y entonces nosotros decimos, una mayoría popular... Ustedes proponen que no exista el capitalismo, ¿verdad? No, no quiero un capitalismo. Bueno, no es... Y Cuba tampoco lo tiene. ¿Cuál es la diferencia del socialismo cubano? No, si uno lo reduce a un problema sobre la propiedad pública, se puede decir que es lo mismo, pero el socialismo no es solamente eso. No, no. Si el trabajador no ejerce la soberanía... Pero en Cuba la ejerce a través de la asamblea. ¿Cómo no la ejerce? De ninguna manera es una asamblea que se reúna una vez al año. Asamblea, que vota y todo eso. No, es una asamblea que... Y acá los trabajadores que tomen... Y bueno, los trabajadores que tengan el poder de la Argentina, ¿qué no van a tener una asamblea? ¿Quién van a votar millones de tipos? Dos cosas. Una, que no se va a reunir solo una vez al año, sino que va a ejercer sus funciones durante todo el año y sus miembros serán electos en una competencia entre partidos. Ah, qué partidos. Entre los partidos que se encuentren... El frente de izquierda. El frente de izquierda. No, no, ¿cómo lo...? Y los partidos políticos que respeten el nuevo régimen constitucional. Que va a ser el no capitalismo, digamos. ¿Y cómo se va a llamar? Le hago una pregunta. ¿Habrá propiedad de los medios de producción? No, yo no entiendo. Además lo sé. Me comprendí que tiene que haber una competencia entre partidos. Si los partidos políticos existentes son incapaces de sobrevivir y son incapaces de ejercer una competencia, hacen un problema de ellos. Pero nosotros vamos a establecer un sistema político, una transformación política que habilita a todos los partidos que defiendan ese orden constitucional a competir. Son dos o tres, porque todo lo demás son capitalistas, ¿eh? No, pero él decía que los permitirían también. No, claro. No, 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 ellos no de ninguna manera. No querés un gobierno así. Nosotros somos un partido socialista. ¿Socialista? Socialista, anticapitalista, y sin embargo, estamos actuando en este régimen. Pero son otros, perdón, perdón, son otros socialismos ustedes. Mirá... Antes te pregunté sobre el socialismo, me dijiste no. No, tiene... El socialismo divino. Yo quiero decirte lo siguiente. Acá hay apellidos ilustres, porque representaron a próceres, grandes constructores del país o lo que fuere. Después están los viñetos. Llevan el apellido, pero no son los próceres. El Partido Socialista lleva el apellido del Partido Socialista, pero no tiene nada que ver con el socialismo. Yo no estoy hablando de eso. Yo te dije, si vos llegás a ser presidente, suponete que será el milagro, sos presidente mañana, ¿qué país vas a ser? Entonces vos me dijiste, el socialismo no, el comunismo no. Nos llevamos mal con Cuba. Bueno, ¿cómo te puedo decir yo que no el socialismo? Claro. El socialismo de Mirá, me dijiste que no, que es cómplice de capitalismo. Pero te acabo de saber que... Vos me estás diciendo un partido obrero. Y yo te dije, ¿cómo es el partido obrero? Un partido trotskista. No, no, nosotros... El trotskismo alude a una personalidad. Nosotros... Nuestra concepción es una concepción socialista. Lo que pasa es que a esta altura del partido no me puede decir que el Partido Socialista actuar tiene algo que ver con el socialismo. De ninguna manera. No, no lo toqué, vos dijiste. Yo te pregunté cuál es la diferencia del socialismo y vos te fuiste al socialismo de Wiener. Yo nunca hablé del socialismo de Wiener, no me interesa. Bueno, es el único socialismo que lleva el nombre como tal, por eso me refiero a Wiener. No estás hablando del socialismo, del socialismo de Cuba, de Cortázar, que vos quieras. Lo que quería explicarte era que la fundación del socialismo no corresponde al socialismo existente actual y es una evolución histórica retrógrada. Ha participado en los golpes, ¿no es cierto? Y hasta ha tenido ministros, etcétera, en algunos de ellos. No puede compararse al Partido Obrero y al Frente de Izquierda de ningún modo con esa perspectiva. El comunismo tampoco, dijimos. Eso, lógicamente, te lo acabo de explicar. El comunismo tampoco, entonces queda un partido y un Frente de Izquierda. Nosotros defendemos una democracia política bajo un gobierno de trabajadores. Una democracia política. Perfecto. ¿Cuál es el significado? Que las prioridades de decisiones políticas van a tener en cuenta los intereses de los trabajadores y no los intereses de los contratistas de obras públicas que se roban el presupuesto, ni los intereses de la banca que está cobrando tasas usurarias para financiar al Estado ante el Banco Central, sino los intereses del que trabaja. Pero te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la diferencia con Cuba de lo que estás planteando? Porque a vos que no te gusta Cuba. ¿Cuál es la diferencia? Que en Cuba no gobiernan los trabajadores. ¿Y cómo gobiernan los trabajadores? Bueno, yo te acabo de decir. Pero yo no creo eso. Yo estuve en Cuba y gobiernan los trabajadores y también una asamblea. No me vas a decir que van a gobernar 20 millones de trabajadores en una asamblea. Ustedes que creen en la asamblea. ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Te voy a mostrar algo que... Te voy a señalar algo que tiene importancia para los trabajadores argentinos. A ver. Los sindicatos en Cuba son un organismo del Estado. Sí. Nosotros defendemos a rajatablas la independencia de las organizaciones obreras, populares y culturales del Estado, incluso cuando gobernemos nosotros. ¿Se entiende o no? No. Nosotros vamos a gobernar con sindicatos independientes. O sea, con Moyano y todo eso. No, con sindicatos independientes donde los trabajadores eligen a sus propios dirigentes. Bueno, ahí tenés. Hoy no hay sindicatos independientes y si son una correa de transmisión del Ministerio de Trabajo. Bueno, eso decís vos, pero son independientes. Pero eso... No, no, de ninguna manera. De ninguna manera son independientes. No permitís que los tipos voten. No, de ninguna manera el Ministerio... Los tipos voten mañana voy a dar un sindicato independiente. La constitución política de los sindicatos habilita al Ministerio de Trabajo a una intervención fabulosa en los sindicatos y a los burocratas sindicales le dan el monopolio de los sindicatos. Entonces no son independientes. Nosotros luchamos por la independencia de los sindicatos a partir del ejercicio de la democracia sindical. Eso se va a desarrollar bajo un gobierno del frente de izquierda. La independencia de los sindicatos bajo un sistema de democracia sindical. Eso es la diferencia que vos planteás con Cuba. Una diferencia. La otra diferencia es la libertad para constituir partidos políticos. Pero ustedes van a tener un partido, eso te iba a preguntar. Usted van a tener un partido base, que es el Partido Obrero. Bueno, ese es un partido... Bueno, allá tiene el Partido Comunista. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ustedes van a tener un partido base también o no? ¿Qué quiere decir un partido base? Un partido que gobierna. ¿Un partido que gobierna? Claro, el Partido Base gobierna el Partido Obrero, eso va a ser lo de ustedes. Y como ahora gobierna el Frente para la Victoria. Siempre gobierna algún partido. ¿Por qué me comparás con los comunistas? Porque ellos tienen un partido base, que es el Partido Comunista. Pero estoy en contra del Partido Único. La gente no sabe que gobierna un Partido Comunista. No es un partido base, es el Partido Único. Bueno, Partido Base le llamo yo. No, no, por lo llamar base, pero es único. ¿Y ustedes van a tener lo mismo? No, de ninguna manera. Estamos en contra del Partido Único. Pero ustedes no son el Partido Obrero, Altamira. ¿Qué tiene que ver? Eso no significa que le quitemos la libertad de actuación a los demás partidos. O sea que van a permitir que esté frente para la victoria. Sí, por supuesto. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser si es frente para la victoria? Reúne la cantidad de afiliados. Yo no sé qué socialismo es, no entiendo. No, bueno, pero es una... Ah, no, es una concepción totalitaria que vos tenés. No, yo no tengo la concepción totalitaria. No, no tiene nada que ver. Está planteando un modelo único de la vida. No, el socialismo es cierto. Está planteando un modelo ideal que yo no conozco ni compañero del mundo. No, no, no existe. No, de ninguna manera, perdoname. ¿Y dónde existe ese modelo? No, no es un modelo ideal. Todas las revoluciones sociales, en su fase ascendente, fueron ampliamente democráticas. Lo que las hundió en una fase totalitaria fue el desarrollo de una guerra civil, porque los elementos hostiles de esa revolución la atacaron y la ensangrentaron. Las guerras civiles son, en cierto modo, una regresión en el desarrollo positivo de una revolución por factores propios. Pero siempre, en todos los programas de los partidos revolucionarios, el concepto de democracia política se defiende a muerte, porque sin debate político, sin intercambio de ideas y sin valoración de experiencias reales, no progresa nadie. Y la primera vez en mi vida que veo que un gobierno trotskista, como parece que va a haber, defiende que va a haber una democracia abierta con el peronismo, el radicalismo, lo entendí muy bien. Eso es un problema del peronismo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, te explico por qué. Han planteado siempre la dictadura del proletariado. No, no, no. ¿Cómo van a abrir un poco al peronismo, al radicalismo? Falta que dejen a Manrique también, no entiendo. La dictadura del proletariado nunca fue identificada con la proscripción de partidos realmente existente. Lo que ocurre es que vos te das cuenta que si nosotros triunfamos, es natural pensar que al peronismo no le va a quedar una filiada. Esto es lo que decís vos. No, yo te dije, cabe pensar, porque no es que lo digo yo, no soy tan presuntuoso. Yo digo, ellos han gobernado, los radicales, los peronistas, ya se están disolviendo, ya virtualmente no existe y todavía no hemos llegado nosotros al gobierno. Entonces es probable que una victoria nuestra crea un movimiento popular de tal masividad que empenizca a los partidos actuales. Pero pueden surgir otros. Sí, es raro lo que planteamos. Bueno, no importa. Es un país raro lo que planteamos. Pero no va a ser nosotros. ¿Existe en el mundo algún país que se maneje de esta manera, como usted está diciendo? No, en ninguna parte del mundo. Ni siquiera en Estados Unidos, que tiene dos partidos que son uno. Claro. Bueno. Un país capitalista, ¿no? Capitalista, por eso no. Empecemos por casa. ¿No es cierto? Empecemos por casa. Prácticamente es uno solo gobernando a través de lobbies, etc. No, el nuestro es superior. Por ejemplo, nosotros vamos a establecer la revocabilidad de los representantes políticos. Si vos no estás de acuerdo con un representante que hace electo, lo podés revocar. ¿No es cierto? La función pública no va a ser una función privilegiada. La remuneración de un funcionario público y de un representante no son las decenas de miles de pesos que... El país por el cual lucha el frente de izquierda y que recibe esta cantidad de votos. En esto consiste el carácter innovador. Si vos me dijeras que la mitad del mundo ya funciona así, ¿en qué consistiría el carácter innovador nuestro? El mundo está viviendo una crisis fenomenal. Hay naciones desarrolladas que tienen crisis humanitaria. Tienen levantamientos populares en Estados Unidos. Estamos ante una transición histórica porque este régimen... ¿Hacia dónde? Esa es la pugna. ¿A dónde? Esa es la pugna. ¿Hacia dónde? Decime dónde. La nuestra es hacia un gobierno. ¿Y el resto del mundo a dónde? Lo mismo. Eso va a terminar con las guerras. Si los trabajadores pudieran gobernar en el mundo, lo primero que van a incinerar son las armas, la división racial, la opresión de la mujer, el maltrato a los niños. Lo primero que vamos a incinerar es eso, Mauro. No, está bárbaro. No es lo que dice Piquetti, ¿eh? ¿Hacia dónde va el mundo económico y financiero, por lo menos? Bueno... Todo al revés. El mundo tiene una distribución, una diferencia muy grande. Cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres de un lado y de otro. Bueno, eso no... Pero no evoluciona hacia donde vuelve, sino es que están buscando un mundo izquierdo. No, no, pero esa es la evolución que tiene necesariamente que explotar y que explota todos los días, por eso te cité. ¿Pero cuándo va a explotar eso? Ahora no, ahora no. Pero, Mauro, en todo el mundo, en todo momento, lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, ya ocurrió en Grecia, ya ocurrió en España... Yo lo veo, ojalá, Jorge. Yo veo cada vez más colonia en África. Cada vez más países colonizados en África. Bueno, macanudo. En la lucha contra eso es que germina una alternativa humanitaria, es decir, una alternativa socialista y de otro lado. Esa es una expresión de deseo que yo acompaño. No, no es una expresión de deseo. Pero no está pasando en el mundo, lamentablemente. No está pasando en el mundo, lamentablemente. No, pero si yo fuera... Perdón, Mauro. Si fuera un conferencista, esto sería un relato, pero estamos probando en la acción política cotidiana... Estamos probando en la acción política la reunión de fuerzas, la reunión de fuerzas, particularmente de trabajadores que vienen del peronismo, detrás de una perspectiva de izquierda. Y empezamos de menor a mayor. ¿Dónde trabajadores de peronismo de una izquierda? No entiendo. Los trabajadores peronistas están empezando a votar a nosotros. Esa es indudable. Si no, ¿dónde van a ir a votar? Pero usted está ganando un candidato peronista, Jorge. Pero cómo... Está ganando usted. Ayer, el domingo, hubo elecciones en Mendoza. Sí, yo te digo, pero el presidente... Llegramos al frente para la victoria. No cabe ninguna duda que... Al frente para la victoria le ganamos... Uno de los tres presidentes va a ser o peronista o semio por ahí. Vamos a discutirlo. Pero a quién te va a ser o peronista. Lo que quiero decirte es que vamos a empezar por eliminar el impuesto al salario. Muy bien. Eliminar los impuestos que agravan el consumo de los trabajadores. ¿Con qué se van a mantener? Terminar con la precariedad laboral. Establecer un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. En las medidas concretas y prácticas, vamos a ir desarrollando una perspectiva socialista. Te estoy haciendo de vocero y de la plataforma, Jorge. Aprovechalo porque hasta ahora tenemos la edad. Pero no sabés lo que te agradezco. No, si yo... La posibilidad política en un medio televisivo de desarrollar estas ideas de fondo. No, ya muy interesante esta charla izquierda que no se da nunca en la televisión, ¿no? Pero muy interesante. ¿No puedo hacerte una observación? Sí, la mi idea. Pequeña. El domingo, en la Feria del Libro, voy a estar discutiendo esto mismo con Jorge Castro. Y Jorge sabe más que yo. Bueno, pero... Pero no es el hombre de la izquierda. Por eso, ¿ves? Vamos a discutir estos dos puntos de vista. Interesante. En la Feria del Libro. El tema que vos has colocado hoy en la mesa acá... ¿Cómo se llama este tema? Es Economía y Política en el Mundo. Economía y Política en el Mundo desde la perspectiva de la izquierda. Y de la derecha. Sí, la derecha ya está instalada. El tema de la derecha. No, ahí está Jorge Castro que va a defender... ¿Él va a defender la posición de la derecha? Su propio punto... Quiero decir, no quiero calificar a nadie. Como vos dijiste, la izquierda... No, no es malo decir eso. No, pero la izquierda está representada por mí, entonces te dije, bueno, hay otro punto de vista. Muy interesante. Y van a colisionar dos enfoques sobre la realidad mundial y se va a producir un debate que es interesante. ¿Yo? El domingo. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Vayan a verlo. En la Feria del Libro. Yo no estoy colisionando con vos. Quiero entender los matices de la izquierda que vos propones, porque leyendo tanto a veces no entiendo algunas cosas, pero bueno... Pero es inevitable, después de todo lo ocurrido, que la izquierda que está en ascenso tenga una fisonomía profundamente diferente a la izquierda que ha sido responsable de estos desastres que ha tenido el Mito Averro en el último tiempo. No, tampoco me refería a eso. Está bien, está bien. No, hablaba de la teoría y la práctica en un país capitalista como este, que ha sido capitalista todavía. Mauro, por ahí lo interesante sería verlos gobernarlos. Esperá que hago los... Verlos gobernarlos. ¿Cuál sería interesante? Verlos gobernar en alguna ciudad, alguna intendencia o en alguna provincia. Votenlos, para eso necesitan votos. No, no solo eso, sino que la perspectiva de que eso ocurra en la intendencia de Salta provocó una crisis política que lleva ya un año, porque hay una conjura política para evitar a toda costa que el Partido Obrero gobierne la intendencia de Salta. Esta mirada, a ver, más allá de la utopía y todo esto, ¿no? Habló de Santa Fe, habló de la utopía que está contando de que haya si fuese presidente de la izquierda. Pero lo cierto es que han tenido votos, que están en las legislaturas, diferentes legislaturas del país. Y en caso, ¿por qué no?, de que sean presidentes. ¿Cuál es la mirada o qué harían contra el narcotráfico, contra la inseguridad? Que evidentemente es uno de los temas más complejos en la Argentina. Bueno, en primer lugar, una vez caracterizado, es muy fácil, todos los problemas relativos a la inseguridad nacen del propio Estado. Es un Estado en completa descomposición, es un Estado delincuente. Es un Estado delincuente. Este Estado. Este Estado. No, vuelvo a hablar del Estado, no, habla de este Estado. Este Estado, vinculado, eso se ve todos los días con los vínculos de la policía, funcionarios del Estado, etcétera, con el delito organizado. Ahora se está haciendo el juicio a Rude. ¿El curso de? Al muchacho este, a los 16 años, murió Luciano Arruda. Sí, casado. ¿Y qué se está debatiendo? Se está debatiendo un arresto seguido de tortura en La Matanza, donde está Espinosa como intendente, para convertir a este muchacho en ladrón y en delincuente trabajando para la policía. Este es el relato en chico, este relato en chico es lo que pasa en la Argentina. Las torturas en las comisarías, la organización de la gente... A ver, Mirá, usted hace un diagnóstico, pero más allá del diagnóstico... Bueno, entonces hay que destruir este engranaje estatal, hay que destruir esta forma de Estado. Por eso tienen que gobernar los trabajadores. Tienen que disolverse todos los aparatos vinculados al crimen organizado. Pero no hay lugar donde el crimen organizado progrese sin la complicidad del Estado. De ninguna manera. Por eso marca un nivel de descomposición de una estructura estatal que se ha erguido contra los intereses de las mayorías populares. Permiso, ¿me puedo ir al ritondo? ¿Se conocen ustedes? Sí, pero creo que ya es el turno del modo invitado. No, no. ¿Qué me querés? ¿Va a dejar el programa también? No, digo, me parece lógico que sea... ¿Pero por la Asamblea Comunista primero o no? Pero al revés, todo lo contrario. Moción de orden. Te digo que si ha ingresado un invitado... Perdón, compañero Lenin, ¿puedo darle ritondo si quieres? Este cargado, bienvenido. Hablaste hoy de lo que no hablaste nunca en la tele en 50 años. No, no. He hablado, pero vuelvo a insistir que esta orientación que le ha dado al programa de ir a temas de fondo, en un horario tan importante... Por eso, ventimó el canal, si no yo me dedicaba a otra cosa. Y en un canal que es visto por mucha gente, es realmente muy positivo. Es muy positivo. Es positivo que vos vengas también y que nos enseñes. Muy positivo, Mauro, que hayas introducido esta polémica. Muy bien. Gracias por venir. El domingo, entonces, bueno, falta mucho. En la Feria del Libro, el domingo. No falta tanto. Falta cinco, pero nosotros que tenemos día a día cosas nuevas. Bueno, pero el domingo, a las ocho de la noche en la Feria del Libro, un debate con Jorge Castro, que es una personalidad importante en el plano intelectual de la vida argentina. Sí, fue secretario exactamente en cargo del gobierno de Menem. En el gobierno de Menem, asesor estratégico. Creo que era Relaciones Internacionales. No, no, perdón, planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico. Un hombre que sabe de lo que va a hablar. Bueno, por eso. No se van a tirar flores, justamente, pero... Exacto. Quiere decir que no va a ser monocorde, sino que va a ser una confrontación de ideas. Bueno, muchas gracias, eh. Gracias a vos, Mauro.